¡Inazuma Eleven! ¡Inazuma Eleven! ¡Inazuma Eleven! ¡Inazuma Eleven! ¡Dudududú! ¡Dududú! ¡Dudú! 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 Dudú! 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 ¡Dudú! Dudú! ¡Dudú! 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 Esto que aumentaba, por cierto Defensa, vale De momento voy bastante bien En cuanto a defensa Creo Así Ahora no podemos atenderle, vuelvo otro día, por favor Oh, las doncellas han desaparecido Oh, no Espera ¿Cómo? ¿Que lo de la cafetería de doncellas Era una trampa puesta por los del Instituto Otaku? Ya me lo imaginaba Joder, como mola la doncella esta Sin cabeza, eh Oh, Milk ¿Por qué? ¿Por qué hay una doncella que se llama Leche ¿Por qué? Leche Melón Fresa No os escondáis Venid aquí Que el pavo sea literalmente una silueta Bueno, ocupémonos de esto antes de que venga alguien No me metáis prisa, eh Un genio necesita tomarse su tiempo Ajá, ya veo Ahora sí pulso esto y esto De todas formas parece que el Inazuma Eleven Go El juego El Luz Eh, parece más una secuela de Más que de los juegos Del anime de Inazuma Eleven Porque al final En el anime de Inazuma Eleven Willy se hace amigo de los del Otaku En el juego de Inazuma Eleven 1 No recuerdo Pero en Inazuma Eleven Go Uno Por lo menos en la versión Luz No creo que en Sombra sea muy distinto Eh Sigue siendo amigo de ellos Goro, tío Me estoy Reventando el culo Por favor Déjame sitio En la silla ¿Son estos los datos que buscabais? Has obtenido pruebas de pirateo Por cierto Os voy a comentar algo Que seguramente No os esperabais Pero Youtube Me ha puesto Una reclamación por derechos De copyright De este juego ¿Sabes que es lo más gracioso de todo? Que la reclamación No me la ha puesto No me la ha puesto Level 5 Ni Nintendo Ninguno de los dos De hecho voy a mirar Quien me ha puesto la reclamación Pero es que en Golden Sun También Me han puesto Una reclamación Golden Sun Esa franquicia De la que Desgraciadamente Nintendo no se acuerda Bueno Ni miento En Inazuma Eleven Tengo la La monetización compartida Es decir La empresa De la canción Porque además Es la canción De Arriba Chuta La victoria es tuya Compartimos la monetización Es decir Ganamos dinero Los dos Pero es que en Golden Sun Ah que estúpidos ¿A quiénes estás llamando estúpidos? Joder El pez globo ¿Vosotros? ¿Cómo os atrevéis a vender A nuestro entrenador A la policía? ¿A la policía? ¿De qué habláis? No os hagáis los tontos Gañanes Nos robáis datos Y encima os burláis De nuestras aspiraciones No tenéis vergüenza Dejad esos datos Y arrodillaos Ante nosotros Ahora mismo Venga En fin Otakus Maldita sea No pienso entregarles los datos Atrás Eres minoría O mujer No te puedo respetar Me los imagino así La figura será nuestra No os entregaremos Los archivos jamás A ver Personator Amigo mío Ah Vale Que es Willy el portero Ok Bien supongo Bueno pues me han ganado Está bien Está bien esto De que me cambien el portero Madre mía Willy Madre mía Willy Han cundido Las criptomonedas Han cundido Los NFTs Tenía que hacer el chiste Tenía que hacer el chiste Porque me lo han dejado huevo Tornado De fuego Despeje a presión Pum Golecito Ya lo veis Jamás perderemos Ante una pandilla De cobardes Y tramposos Alto Esperad A ver Calmaos Creo que podemos hacer un trato ¿Un trato? Dicen que no sois muy fuertes Y que sois un equipo Más bien flojo Si os apoyamos Seguro que podéis empezar A ganar sin ninguna dificultad Con apoyar Ya sabéis lo que quiero decir ¿No? Ja ja ¿Os gusta realmente el fútbol? ¿Eh? Lo más importante No es lo bueno Que estás jugando al fútbol Es lo que sientes al jugar Un jugador que no entienda eso Nunca podrá vencerme Bueno A ti en concreto Si Falso Mark Nosotros no queremos victorias falsas Como las vuestras Oh vaya Entonces me callo Lo siento Entonces los malos somos nosotros A ver Quiero decir ¿Y decís esto después de todo este tiempo? Me rindo Venga Vamos a llevarle estos datos a Nelly Cuanto antes Por favor dime Que puedo cambiar Al Al matado de Willy Vale Vete por ahí Parguela Un tiempo invisible Simp The Simp City Instituto Ramón A ver Pa-pa-pa Pa-pa-pam Ah Al fin habéis voto con pruebas No Llamaré a mi padre Y le pediré que se encargue De que esto se haga público Cuanto antes Gracias Nelly No me lo agradezcas Porque esto no lo hago por vosotros Yo simplemente quiero evitar Que el Raimon quede en ridículo Por perder de una forma tan absurda Ya ya Bueno Creo que ya no nos podemos ir a casa Parece que habéis resuelto vuestro problema Con unas pruebas tan claras Incluso la policía tendrá que actuar Hola Silver Pero mira a este hombre Jugando Inazuma 11 Inazuma que era En Relámpago ¿no? En japonés A los Relámpago 11 Con unas pruebas tan claras Incluso la policía tendrá que actuar Tú eres la persona que conocí en el río Ah este es el poli No me acuerdo como se llamaba ahora Oye Toa ¿Has sido tú el que ha denunciado A maniártica a la policía? ¿Sabes qué joven Evans? En este mundo hay muchísima gente Que actúa como los chicos del otaku Gente que utiliza todos los trucos sucios A su alcance Para conseguir lo que quiera A costa de los demás Si Todo fue por culpa de alguien así ¿Alguien así? ¿A qué te refieres? Ah Olvida lo que te he dicho chaval Procura no bajar la guardia Chaval Dice el señor que tiene La misma edad que yo En ningún momento Eso es todo Buena suerte en el próximo partido Tengo muchas ganas de verte En la final nacional Voy a estar poco Que hoy entre Entre cansado Y que tenemos sobre el edificio El taladro me dio dolor de cabeza No te preocupes Silver Yo también estoy pensando A ver si quedarme mucho Quedarme poco Porque Voy súper atrasado Con el vídeo de Balmón Así que Puñeteras joggers De verdad te lo digo Tiene 172 Creo recordar Joggers Balmón Solamente en las que Él es líder Súmale las joggers Que forman a Balmón Y súmale las joggers En las que él participa Pero como material De fusión Eh Mark ¿Vienes con nosotros? ¿Te pasa algo? ¿Quién es ese hombre exactamente? Así que Pues nada Vete Y vete ya Y todo será más rápido Joder tío Acabo de empezar Stream Llevo 20 minutos Por lo menos voy a estar una hora Silvia Aún no me has dado Tu número de móvil Bobby Menudo susto me has dado Por un momento he pensado Que alguien me quería gastar Una broma Una broma Nada de eso Menos mal ¿Eh? Bobby Cuando llegaste al raimo Me dio un poco de miedo Ah Lo siento No No es culpa tuya Pero me sorprendió mucho Verte aquí Había oído que habías renunciado Al fútbol Pero me alegro de que Hayamos podido volver a vernos ¿Ya te has acostumbrado al Raimón? Aquí todos son muy majos ¿A que sí? Ah Sí Supongo El capitán Mark Es un buen tío ¿Eh? Ah Sí Es verdad Siempre está dándolo todo Pone a sus compañeros por delante Y no deja nunca de entrenar Le gusta el fútbol más que nada Cuando ve a Mark No puede evitar alegrarme Es cierto Pero quizás es un poco ingenuo ¿No? A veces se pasa de confiado Silvia La verdad es que yo He venido al Raimón Porque ¿Eh? Nada Olvídalo Ah Winter Si te estaba buscando Creo que quiere hablar contigo Sobre el próximo partido Ah, sí Gracias por avisarme De nada Bueno, entonces me voy ya A tomar por culo dije No Es igual que él ¿Eh? Son como dos gatas de agua Mark también trata de conseguir lo que quiere Y no se rinde nunca Silvia, ¿no crees que Mark...? Lo siento, pero Mark no es igual que Eric No lo es Es verdad Uno ha pasado por el... Uno ha pasado varias veces por el hospital Y el otro no ¡Ja, ja, ja! Silvia Furbo Sí Entendido, comandante No soy tan buena persona como Silvia Cree Eric Yo... ¿Qué debería hacer? Eric ¡Eric! Pues no nos quedaba nada para terminar el episodio El otro día Vamos a darle ¡Bueno, el Fumeca! Fuera de mi camino Fuera ¡Jud! ¿Qué pasa? A ti que te importa Bueno ¡No me lo puedo creer! ¡No! No, no, no puede ser No puede ser él No puede ser él No puede ser él No puede ser él ¡Ay! 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 ¡Tan! 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 Es que no me acuerdo como se llama Efectivamente es él Ray Dark En este random bloque Es el director del instituto Fauxor Es decir A mi antiguo amigo De... David Evans ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué haces aquí, Jude? ¿No deberías estar entrenando? ¿De verdad es necesario llegar tan lejos para derrotar al Raymond? Eso a ti no te concierne Tú solo preocúpate de entrenar No hace falta hacerle eso al Raymond Tenemos cualidades de sobra para ganarles sin trucos Jude No tiene sentido jugar un partido si no se tiene la seguridad de que se va a ganar Bah ¿Acaso cree que son el legendario Inazuma Eleven? ¿Qué? No digas tonterías El legendario Inazuma Eleven desapareció Además, ya no depende de mí Piensa que esto no es más que otra forma de asegurar la victoria Y la victoria lo es todo Episodio 6 La Royal espera Al final jugaremos contra la Royal Si ganamos este partido, entraremos en el torneo nacional Y podremos jugar contra montones de equipos Jude, esta vez será diferente Nosotros seremos los que pasaremos a la fase nacional Mark, tengo buenas noticias El presidente de la Junta nos ha conseguido un autocar Lo ha hecho para celebrar que hemos llegado a la final regional ¿Eh? El club nunca había tenido un autocar ¡Qué pasada! ¿Ah no? Bueno, Wintersy nos espera en el aparcamiento ¡Ida a verlo! Vale, Bobby, no te vienes ¿Qué? Ha salido escopetado ¿Le pasará algo? ¿No te parece que se comporta de una forma un poco rara? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo no he notado nada El presidente de la Junta siempre nos sorprende Bueno, vamos a ver ese autocar al aparcamiento ¡Suscríbete al canal!